Alianza El pueblo Te aclama Como el vencedor La gloria Te pertenece Por ser valiente Y luchador Tú tienes Que la corona Y los laureles De tu favor Alianza Campeón La, la, la Cómo no te voy A querer Cómo no te voy a querer Si te llevo dentro De mi corazón Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si te llevo dentro De mi corazón Alianza Yo te creo Antes de ese rojo Yo me muero Alianza Yo te creo Antes de ese rojo Yo me muero Para salir campeones Baile por el ma Juegos Llego a la camiseta Quiero salir primero Quiero salir primero Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Adelante Adelante Cuscas Blanco Está demostrando apoyo Por nuestra selección Vuelve la pasión ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El lingo de la afición! ¡También de la selección! ¡Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El lingo de la afición! ¡También de la selección! Dale, dale aficionado Apoya tu selección, lección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la piel, el lingo de la piel, el lingo de la piel El lingo de la visión, también de la selección Adelante Cuscastleco, Azleco, Azleco Demuestra ya tu pasión Arriba la selección, arriba con la selección, arriba con la selección San Juan Reino Arriba con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la visión, también de la selección Tu pasión por la selecta, ahora debes demostrar Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la visión, también de la selección Cantemos salvadoreños con el alma y corazón Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la visión, también de la selección Ahora vuelve la esperanza, vamos con la selección Arriba 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 con la selección Gracias.